Me da muchísimo gusto saludarte a Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de Comercio Exterior. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. David, el gusto es mío. Buenas noches, todo muy bien. Qué bueno, qué bueno que estés bien. Oye, Alejandro, ¿y las cifras de los compromisos de inversión extranjera también van muy bien, no? Esas van mejor. El año pasado acumulamos, identificamos, intención de invertir en el país 110 mil millones de dólares. Y en este primer semestre, en el primer corte del año, pues ya estamos en los 45 mil. Son 143 anuncios de inversión. Y lo que creo que es más importante, pues que estos anuncios representan cuando menos 62 mil empleos para los mexicanos. Entonces, creo que son buenas noticias para las inversiones o para el clima de inversión en el país. ¿Cómo se dividen estos compromisos de inversión? ¿En qué, básicamente, en qué sectores? Y para ver cómo vamos avanzando, si es crecimiento del tradicional o que sí estamos viviendo las ventajas del nearshoring. Pues mira, principalmente es en el sector de la manufactura. Ahora, básicamente el 53% de los anuncios caen en el sector de manufactura. Y de estos, más o menos la mitad van al sector de autopartes. Entonces, yo creo que sí estamos identificando algún tipo de relocalización de cadenas de suministro del sector automotriz. Y sobre todo, la electromovilidad de Asia a México. Pero también hay industrias nuevas que no habían incursionado tanto en el país como son los data centers. Uno de los inversiones que me resultan más interesantes son las de Amazon Web Service. Para tener su nube, sus propios servidores en Querétaro, que se está volviendo un clúster para almacenar datos, no solamente para México, sino para toda la región de América del Norte. Entonces, también este tipo de inversiones de alta tecnología te hablan de, digamos, potenciales que el país no tenía del todo explorados y que ya empiezan a aterrizar. Ahora, ¿cómo se gestionan estas inversiones? ¿Cómo has venido gestionando todas estas inversiones? ¿Y cómo hacer que el compromiso de inversión se convierta en una realidad que no dé el plato a la boca si nos caiga la sopa? Exacto. Sí, hay que distinguir porque, claro, estos son anuncios públicos que formalmente las empresas hacen. Nosotros tenemos una metodología para no cualquier tipo de anuncio, sino que va a cumplir con ciertos requisitos, es decir, que estén respaldados realmente por las empresas. Pero, efectivamente, también entender el ciclo de la inversión. Del momento en que se hace un anuncio a que comienza a aterrizar la inversión, pueden pasar dos o incluso tres años. Es el ciclo que nosotros tenemos identificado. Por lo que nosotros estamos calculando o previendo es que estos anuncios comiencen a materializarse alrededor de 2026 o 2027. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir fomentando este buen clima para las inversiones, de modo que no se inhiban. Pero ya el hecho de que las empresas hablen públicamente de su intención de invertir en México, pues te habla de un compromiso con el país y también de que hay un muy buen clima para las inversiones. Alejandro, ¿cómo se le hace para que…? Déjame hacer un símil, a ver si te ves, si estás de acuerdo con él. Que ya entregaron el anillo de compromiso, ¿cómo hacerle para que se haya boda? Sí, porque, y bien lo decías, Alejandro, la metodología que tiene no es que se dieron un beso en la esquinita, que ya, 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 ya es formal, ya presentaron a las familias. ¿Cómo hacerle para que eso termine en boda, con el ejemplo que usé? Pues yo creo que hay que ir trabajando muy de cerca con las empresas, identificando sus necesidades, pues, por ejemplo, logísticas, de transporte, el tema, por ejemplo, de energía, agua, recursos. Nosotros también, a través de una ventanilla única, les damos un seguimiento pormenorizado a las inversiones mayores a 100 millones de dólares, de modo de ir acompañando a estas empresas. También hay que decir que son empresas que ya tienen, en su mayoría, experiencia y largos años en el país, ya conocen. Es decir, no son empresas que vayan a arrepentirse, sino que realmente, pues, están dando un anuncio formal de las inversiones. Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno, pues, tendremos que darles certidumbre y acompañamiento para que no, a la hora de llegar al altar, pues, no se arrepientan. Para que lleguen al altar, por lo menos. Oye, y en ese sentido, ¿qué te dicen cuando hablas con las empresas? ¿Qué te dicen del cambio de gobierno, de la situación en general del país? Pues, fíjate que creo que la doctora Sheinbaum, la presidenta electa, ha dado señales muy buenas, de mucha estabilidad. No podría estar más de acuerdo contigo. Sí, también, pues, la conformación del gabinete también está dando muy buenas señales. Y un momento que es crítico, el primer año de los gobiernos, por lo general, suelen bajar las inversiones y el nivel de crecimiento económico. Es algo cíclico. Pero estamos viendo que, pues, con estos mensajes y con las señales que está dando, sobre todo, la idea de generar polos de desarrollo, de seguir generando incentivos para el desarrollo del sur sureste, de que los proyectos industriales vengan acompañados, pues, de infraestructura, y, por ejemplo, también de apostar a energías verdes, está mandando muy buenas señales a los inversionistas que están tranquilizando las preocupaciones inherentes a los cambios del gobierno, pero sobre todo viendo que hay compromiso de trabajar de la mano del sector privado, pero sobre todo también en inversiones que generen bienestar para el país, que sean inversiones lo que ella denomina la prosperidad compartida o que sean sostenibles. Sí, digo, porque creo que una de las cosas que debemos sí aprovechar como país es que no nada más llegue la inversión y lo poquito que tiene la inversión, sino que genere prosperidad, como se ha hecho exitosamente en otras latitudes, ¿no? Yo creo que sí, y ahí creo que también este tipo de indicadores nos ayudan a anticiparnos. Por ejemplo, no solamente se trata de que llegue la planta ensambladora y de que sigamos importando con incentivos, digamos, componentes, piezas de otras partes, sino que esas piezas, esos componentes, también se desarrollen, se produzcan en México, es decir, agregarle valor a la cadena de suministro. Y entonces nosotros ya podemos, con estos anuncios públicos de inversión, ir identificando en qué estado van a aterrizar y cuáles van a ser sus necesidades de proveeduría y por lo tanto ya se puede ir trabajando con las MIPIMES para desarrollar ese tipo de proveeduría y también con los centros de investigación, con las escuelas técnicas y con las universidades, el tipo de habilidades y competencias que van a ser más empleables en el futuro cercano. Entonces también creo que este tipo de anuncios nos ayudan a identificar inversiones que son atractivas para el país y en esas hay que apostarle y trabajar con el sector educativo y con las MIPIMES también para que esta prosperidad pues llegue a donde tiene que llegar, que es a la mayoría de los mexicanos. Alejandro, el gobierno está haciendo una campaña que se habla del momento México. Tú en qué, desde tu punto, desde tu punto como subsecretario de Comercio Exterior, ¿en qué es el momento México como subsecretario de Comercio Exterior? Pues yo creo que se alinearon dos factores, uno global estructural que es el tema de la gran confrontación de los bloques comerciales y la consecuente regionalización de las cadenas de suministro y que hay en México un clima de estabilidad política, estamos en nuestro bono demográfico, compartimos 3 mil kilómetros con el principal mercado de consumo de tecnología, nuestra fuerza laboral cada vez está más capacitada y creo que esos dos factores, el bono demográfico y el fenómeno estructural de Niershoring es el que configura el momento mexicano. En 2030 vamos a llegar a nuestro pico demográfico y pues es nuestra última oportunidad para detonar la productividad del país y que haya un mayor desarrollo, pero afortunadamente creo que este momento, esta ventana histórica de oportunidad toma en un muy buen momento en donde hay buen clima de las inversiones, pues hay estabilidad económica y hay confianza en los inversionistas para seguir invirtiendo en el país. Oye, te agradezco, te agradezco muchísimo la conversación y te puedo pedir un favor. Claro. Dale un abrazo a la secretaria más cool del gabinete. A la próxima secretaria de la Función Pública. A la próxima. Fíjate que además ahí lo va a ser, lo va a ser todavía mejor. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Es la verdad uno de los mejores elementos que tiene el gobierno, así que muy contentos también de su nombramiento. A mí de repente como periodista me hubiera gustado discutir contigo, pero es otra en la que no podría estar más de acuerdo contigo. Alejandro, que te vaya muy bien. Buenas noches. Un gusto saludarte, David. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.